¿Citotec puede afectar al feto? Citotec es una de las diferentes marcas comerciales con las que se distribuye el medicamento misoprostol, originalmente indicado en el tratamiento de la úlcera gástrica. Aunque aún hace falta investigación suficiente, en los casos revisados por equipos clínicos se ha encontrado que existe riesgo real de malformaciones de nacimiento con el uso de misoprostol. Sin embargo, si el tratamiento de aborto con medicamentos se realiza en un ambiente clínico, seguro y es asistido por equipos de salud con entrenamiento, siempre se pide la posibilidad de un procedimiento alternativo de aborto con instrumentos en caso de falla de tratamiento. En Oriéntame, esta alternativa con un segundo tratamiento está incluida en el servicio de interrupción del embarazo sin costo adicional. Si necesitas saber más sobre el servicio de aborto libre, legal y seguro, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co